¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esa patrulla es... ¡Cuidado! ¿De qué se jose? Zep, este soy yo. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo acabé en esta situación? Pues es muy fácil de explicar. ¿Se acuerdan que en mi video anterior de Roblox, sí, este, entramos y disfrutamos de muchos servidores? Pero hubo uno en cual sería muy importante. Este fue el Antofagasta, ya que los creadores de ese servidor vieron mis videos y decidieron invitarme a su nuevo proyecto para disfrutar de una nueva experiencia. Y el link del servidor va a estar en la descripción para que le den un ojito y también su discurso oficial para que se pasen por ahí también. Y claramente, suscríbete si quieres más de este contenido y espero que lo disfrutes y te guste y todo eso, esas cosas. Ahora, ¡comencemos! ¡Woo! Para venir, el día de hoy se les citó formalmente para hacer, bueno, más que nada una inspección general para ver su actividad, para ver su desempeño y también tenemos un invitado especial que se puede encontrar a mi izquierda. Su nombre es Marcelo, más conocido como Manteca, y el día de hoy nos va a acompañar. Quiero que le tengan respeto y lo traten con amabilidad. No pierdan su seriedad. Saluden a Marcelo, por favor. Buenos días, Marcelo. Buenos días, mi estimado. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Marcelo. Marcelo, vamos a proceder a presentarnos. Yo soy el general de carabineros Francis Rich. Al frente mío tengo al carabinero Rodón, al sargento primero Red. En este respectivo vehículo se van a movilizar el general Key y se va a movilizar un carabinero. Red, vaya al vehículo, por favor. Marcelo, venga para acá. Ah, perdón. Vamos a hacer una pequeña caravana, mínimo velocidad, 25 kilómetros por hora. Mientras estaba en mi espera por la caravana, empezaron a suceder cosas extrañas. Cosas inesperadas. Perdón, es que no sé qué pasó. Bien, tuvimos un pequeño problemita. ¿Y quién fue el mal? Perdón por reírme, es que fue muy gracioso. Perdón. José, saca el vehículo, por favor. Manteca, usted va a ir conmigo. ¿Perfecto? Perfecto. De nuevo. ¿Qué pasó, eh? Acá más que nada le estábamos pidiendo al vehículo que va atrás mío que formara su ubicación en caso de que lo llegáramos a perder de vista. Nosotros lo llegáramos a perder de vista. La ciudad es bastante grande. Debe ser un trabajo muy exhaustante este, porque en una ciudad tan, o sea, en una parte tan concurrida como esta, debe ser muy difícil perseguir a tanta gente, ¿no? No, todo depende. O sea, tenemos unos vehículos bastante rápidos. Esto significa que podemos alcanzar sobre los 160 kilómetros fácilmente. ¿Y qué se necesitaría para poder participar siendo carabinero en sí? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tienes que postular y pasar por, así decirlo, las respectivas. Escuela y... Y bueno, ya podría ser un carabinero. La escuela se demora aproximadamente dos días. Ah, la moto, la moto. ¿La van a hacer una persecución? Ahora estamos en una persecución tratando de... ¡Viene vuelta! ¡Viene vuelta! La moto que anda en exceso de velocidad, ¿o no? Sí, afirmativo. Como ves, te digo a la fuga del profesional policial. Intenta hacer una barricada. Intenta hacer barricada. ¡Siete, seis, copés! ¡Siete, seis, copés! Tengan cuidado con la calle, tengan cuidado con la calle, con la calle. Estaba mal pavimentada. Apaguen luces, perdimos al sospechoso. No, bueno. No todo se puede lograr aquí. Igual, fue una muy grata experiencia. Ah, no, ahí está el sospechoso de vuelta. ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! Están pasando por el bar, por el bar, por el bar. En forma para la 5-7 pueden efectuar, pueden efectuar la B-10 arma. Pueden disparar contra las ruedas o contra el sospechoso, más que nada, para que se detenga. Se devuelve por el bar. ¿Qué le va a pasar al delincuente que está escapando en estos momentos? ¡Vamos de vuelta! 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 Esto está escapando hacia Rake, hacia Rake, hospital de Rake. Como todo trabajo... ¡Ah, rayos! Eh, activen más que la clave 4, sirenas verdes y busquen al sospechoso. Con los disparos que usted le dio a ese delincuente, más de alguno le habrá llegado, no a la moto en sí, sino a él. Informo que venga al bar para hacer conteo de heridos y ver los daños materiales de los respectivos vehículos de Caragueneos. Marcelo, venga, baje nomás. Ya, paso. Eh, no hay ningún problema. Venga, vamos a ver al bar. Ya, ok. Lo volví a hacer y te baneo. Dejate de andar con tú. Ese lo ha engadonado, culiao. A ver. Tenemos que retirarnos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya, voy, 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 voy. Informo para la... Salió un llamado en la asistencia carretera por Carmen. ¿Qué pasó? Bueno, al parecer habrían encontrado un cuerpo en el lugar. No se sabe quién habrá sido, pero habrán encontrado un cuerpo. ¿Este estilo de encuentro son muy frecuentes acá? Eh, no, la verdad es que no, no se ven mucho. Pero, en este caso, ¿cuál sería el procedimiento que tendrían que hacerle al cuerpo? Habría que ver más que no al tema de llamar al SML, al servicio médico legal, o al abocar para que proceda a retirar el cuerpo del lugar y hacer las respectivas pericias. Posiblemente estén en persecución del motorista de... De hace un momento. De camionero, viendo a Spawn. ¿Spawn de civiles? Sí. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Ah, Paco, cuidado! ¿Y hubo alguna actualización del criminal de la motocicleta? Bueno, la última información fue que estaba por la zona del aeropuerto, del heliporto. Disculpe. Oiga, estoy escuchando una moto yo, ¿y usted? Me metí más, me ponen... ¡Uy, está la weá! ¡Oh, gavacho, me metí más! Me guiré ahí, cono. Ahí estaba la... Ahí estaba... Ahí estaba... Pasó al lado... ¿Qué es conchetumar y ni idea, muhono? ¡Ja, ja, ja! ¡Cállense, po, weón! Que están lavando por la chuca. ¡No, no importa esto! Este hueá va a mejorar todo, es muy divertido. Par de hueones, van a salir. Ya, 10-4. ¡Apure la... El balazo al culión. Pégueselo. Yo le pegué uno en la frente y le dije... ¡Pah, uno con menos! Oiga, me voy a bajar pa' puro pegarle el balazo a ese hueón. No, voy a dejar muerto a ese pariente. ¡Ja, ja, ja! ¡Salga pa' allá, pariente, huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Diparen, diparen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me encuentro! ¡No, no! ¿Me murió? ¡U murió, 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 murió! ¿Me murió? ¡Primero, tercera vez! ¡Faj, faj, 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 faj! ¡O, mételo un poquito! ¡Mételo un poco de curación! ¡Pégate, déjame pegarle un balazo! ¡Por si acaso! ¡Ni una me pilló! ¡Ni una me pilló! ¡Ni una me pilló! ¡Diparen, al suelo, comunista, culiado! ¡Al suelo! ¡Ni manejar, saen! ¡Ni manejar, saen! ¡Mata, el mapuche! ¡Almate un poco! ¡Oh, qué hora, pura caja, hermano! ¡Despeguen! ¡Ya! ¡Me los paseando! Francis, aquí, ¿cuál es el procedimiento que se le hace al delincuente que fue abatido? Bueno, el procedimiento es básico. El Samu presta el servicio y luego le ponemos un paracetamol y lo llevamos a la comisaría y queda detenido. Y después se le da una cazuela de la abuela. ¿Y no suministran el té de hierbas que da la tía también, de repente? ¡Sí! ¡No, ese fue a nosotros! ¡Eso es porque nos afecta en ese dato! Supongo que lo necesitarán vivo para que lo interroguen de por qué hizo esta atrocidad, supongo yo. ¡Mejor dejémoslo muerto! ¿Qué te pasa, Floripondio? ¡Ven y melearon, con coche de tu madre! ¡Cállense! ¡Cállense, mierda, que están lavando para YouTube! ¡Tengo que hacer el relato! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Va a quedar muy contento! ¡Ya, perdón! ¡Ya! ¡Falta uno, huevón! ¡Venga pa' acá, pariente! ¡Estoy tomando agua! Cerca de las 21.45 horas, el general de Carabineros, Francis Rich, optó un procedimiento de un motorista que, bueno, que se dio a la fuga de una persona posiblemente fallecida o herida a bala por el personal policial. Como les comentaba, el sospechoso va a quedar detenido por los motivos o por la causa de intento de asesinato, saltarse varios semáforos en rojo, fuga a polición. Ahora el sospechoso va a ser... ¡Oye, huevón, te estáis llevando mi camioneta! Marcelo, suba el vehículo. Sí, subo, subo, subo. Ahí, listo, subí. Como usted puede ver, ya llegó la unidad a polición en el recinto. A ver, Pérez, que me habían citado una huevada oficina, pero estoy más perdido que la chica. Ah, no, acá no era. Pérez, me venga pa' acá. Bueno, ¿qué pasó? Alguien me explica, quiere explicaciones. ¿Qué pasó ahí? Espérate, yo te explico, yo te explico. Cállense los demás, cállense los demás. Los demás que salgan, que esperen afuera. Buenas noches, mi general director. Bueno, como le informaba, cerca de las 21.40 horas, Iniciamos un pequeño servicio rutinario junto a la persona que tengo a mi derecha, el cual está filmando todo. Sí. Todo muy bien, está reglamentario. Pero quiero saber, ¿qué pasó en la situación de que están todos los carabineros desplegados en una persecución, cuando deben repartirse equitativamente a todas las necesidades? Porque había una llamada de un robo de auto y estaban todos los carabineros yendo a la persecución. No se asignó ni una patrulla a que vaya a revisar eso. Bueno, como le comentaba, dejaron todos los conos y todo puesto ahí sin sacarlo. Como le comentaba, ¿por qué estaban todos los carabineros? Esto es culpa mío, no se lo niego. El motivo es que estamos, yo había asignado ya vehículos, iban dos por cada vehículo. Lo que nosotros naturalmente íbamos a hacer, iba a ser ir a un lugar, grabar, etc. No hacer una maldita persecución de un tipo que nunca paró. El demás personal se le había indicado que hiciera otra cosa, a lo que el personal se negó y procedió a seguir en la respectiva persecución. Ok, entonces el personal, ¿me podría indicar qué personal se negó a seguir sus órdenes? Era el personal del RP. ¿El personal qué? ¿Podría repetir, por favor? El personal del RP. Entonces, me indica, por favor, la placa de cada uno de los que participó en esta persecución y podría irse. Las placas, por lo que tengo entendido, las 145, las demás no sabré identificarlas debido a que no las portaba. Ok, entendido. Pueden retirarse, sigan con sus funciones. Eh, necesito apoyo en bomberos. Marteca, vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. No hay que perder ningún minuto aquí. ¿Con qué le están disparando? ¿Con qué le están disparando? Informe, informe. Con... Unimar. 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 Oye, fácil. ¿Por qué tal? Aquí quería hacerle una consulta. ¿Quiénes eran los perpetradores de la balacera? Bueno, los perpetradores todavía no son identificados debido a que se fueron a la fuga como ustedes pudieron ver. Sí, ok. Así que por el momento no hay personas identificadas. Ahora vamos a retirarnos del lugar. Venga. Ya, ok. Ok. Me acuerdo. Me sube. Sorry. Me morí de hambre. Sí, verdad. Mala cuea. ¿Qué le pasa al Toby? Aquí claramente un... Otro malhechor más apareció en la escena. Era ese el que faltaba. Péguenme un tiro. Que alguien me pegue un tiro. Péguenme un tiro, hombre. Me dejaron galtonico. A mí me dejaron con el coco menos. ¿Y qué le pasó al gato? ¿Qué le está pasando? Le llegó un balazo sin querer. Iba pasando y le llegó un balazo. No se supone que el personal policial es prioridad. No se supone que el carabinero es prioridad. Pero el güey se está muriendo. Yo me estoy muriendo. Mira mi vida. Salieron algunos de los otros acá. Mano, me estoy muriendo. Oye, me estoy muriendo sin huerte. Por fin vivo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo para el patio. Los callados. Yo no quiero eso. No me quiero ir para el patio. Los callados. No, mi general. ¿Qué es el con nosotros? No va a ser así. Se fue la pálida. Sigo vivo. Pero estoy para cagar, compadre. Claramente se puede ver. Pero por lo menos... Vivió para contarle un día más, mi general. ¿Cierto? No se. Sigo viendo negro. Así que... Oye, te lo que el Samu no está haciendo ni una wea. Es que... Bueno. Sé que no es el momento wea de guau. Pero... ¿Cuál sería su opinión ante los... Los servicios de emergencia? O sea... El Samu. ¿Qué es eso? ¿De salud aquí? Vale en pico. Pero claramente... ¡Veo una luz blanca! No, mi general. Estoy viendo la... Estoy viendo una luz blanca que me apartaría. El caballero que estoy yendo para el puerto y lo calleo. Se me está... Se me está acercando la luz. ¿Sabes? Se me acerca más. No, mi general. Eh... Puede ver esta luz. ¡Ay! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Revió la luz. ¡Ay! ¡No! De repente es como que vivo y muero. ¡Ay! ¡Uy! Se muere que dolió. Pero y usted, ¿cómo se siente? En general. Estoy viendo la luz de nuevo. Oye, ¿y los servicios médicos fui al baño y aún no me curen? Me están curando a mí, pero puta que me demoran. Creo que lo que estoy viendo, el sol, oiga. Esa luz blanca. El sol está... Está arriba. No, no está abajo. Está en coma. No puede ser. Está ahí en coma. Pero, ¿dónde está? Ok. Tenía una emergencia. Pero, ¿qué pasó? Pero, uy, pero, pero, se me cayó. Se me cayó el herido. A mí me dejaron el todo. Se me cayó el herido. Y creo que la ambulancia se me fue. La ambulancia se me fue. Pero ya. Ah, fue mi silencio. Tocó, mamá. Tocó, mamá. Oye, sin hueviarte, qué paja estar así, weón. Humberto, olero, weón. Qué paja. Podrán nuestros carabineros salir de su estado de coma. Podremos llegar al final de esta historia. Yo estoy en estado vegetal, loco. Está ahí en coma. Está ahí en coma, Francis. Ey, yo dónde estoy. Veo todo el negro. No, tranquilo. Yo puedo seguir. Yo puedo seguir. Tú tranquilo. Queda, te siento. No, Francis, no hay justificación. No lo vuelves a hacer. Si lo vuelves a hacer, van a haber consecuencias. Ustedes tiranse al piso, tiranse al piso. Cuidado, protestantes. Vayan a poner. Las manos, las manos. Arrestalo, arrestalo, arrestalo. No le hagas caso a Francis. Por favor, mira. Tenemos permiso para el parámetro. Lo único que estás haciendo es meterme en problemas. Y al meterme en problemas a mí, me estás metiendo en problemas de carabineros. Y en meter problemas de carabineros no estás metiendo en problemas de mí. ¿A qué? Y a ti. Casi me atropilla. Francis, ¿está batido? Sí, le di, está herido, está herido. Por Dios, Francis. Ya van 80 violaciones a los derechos humanos en un día. Apoyo, apoyo, apoyo. Los médicos son para cobardes, Francis. Serán capaces de detener el terrorismo que le gotan repentinamente. Todo esto y más lo sabremos en la siguiente parte. El terrorismo que le gotan repentinamente.